Este cementerio en Chicago, Illinois, se ha convertido en el lugar más visitado por los seres queridos de Estrella Carrera. Aquí está la tumba de Estrella. Cada año estamos aquí. Ella falleció en un día de madres. Una verdadera pesadilla para los dos hijos de Estrella, quienes la perdieron de la forma más cruel. A manos de su esposo, Arnaldo Jiménez, él está acusado de haberla matado a puñaladas. Me sentí que me moría. Era mi hermana, la menor. Era con la que siempre estaba yo. La relación de Estrella y Arnaldo siempre estuvo rodeada de misterios. ¿Cómo se conocieron Estrella y Arnaldo? En un baile. Había amigos mutuos que los presentaron y de ahí surgió una relación muy rápida. Quedó embarazada cuatro meses después de haberlo conocido. Ella tenía una hija de una relación previa. Estaba sorprendida porque no era lo que planeaba, pero sí, sus hijos eran su alegría. Estrella siempre transmitía alegría, pero sus personas más cercanas sabían que algo pasaba en la relación con Arnaldo, que las discusiones eran constantes. ¿Qué te contaba? Me contaba de que se peleaban, que la golpeaba. Era bien celoso, como posesivo, no la dejaba salir. Ella me llamó llorando y diciéndome que la había golpeado en frente de los niños. Y yo le ofrecí que se quedara en mi casa, le dije déjalo. Entre tantos problemas, Arnaldo y Estrella tienen una fuerte discusión en la que terminan con su relación, pero tres meses después sorprenden a todo el mundo con un matrimonio que ocurrió aquí en la alcaldía de Chicago. A ese evento no hubo invitados. Ella no me dijo que se iba a casar, que me sorprendió muchísimo. Yo supe de la boda una semana antes. A mí me sorprendió porque yo no sabía que ellos habían regresado. Pero sí le dije, tú sabes cómo me siento de tu relación con él, pero siempre voy a estar aquí para apoyarte. Luego de la ceremonia improvisaron una fiesta en este restaurante de la ciudad y allí asistieron algunas personas. Dicen que estaban bien, que no vieron ningún signo de nada malo, que algo fuera a pasar o que estuvieran discutiendo, ni siquiera tratando de estimular que estaban bien. Pero cuando los recién casados salieron de la fiesta, algo ocurrió que Arnaldo sacó un objeto cortante y apuñaló a Estrella 18 veces dentro de su auto. Luego la llevó hasta la bañera de su casa y allí la dejó muerta, aún con su vestido de boda. Él se dio a la fuga. La familia la reportó desaparecida y 24 horas después la policía hizo el macabro hallazgo. Me metieron en la ambulancia. Me dijeron que me tenían que calmar o me iban a sedar. De ahí es... Tuve que llamar a mi papá y a mis hermanos para decirles que la había encontrado. Poco después se hizo evidente que las peleas y maltratos en la relación eran mucho más profundas de lo que sabían los que la amaban. Cuando recosimos sus cosas de su apartamento, había reportes de hospital y había lesiones en su cabeza. Hablando con la niña, cuando le preguntábamos, ella nos dijo que sí y era seguido. Pero que Estrella le decía que no nos dijera porque nos íbamos a preocupar. ¿Qué tú crees que estaba pasando? Yo pienso que tenía miedo. Ella decía que sentía que si lo dejaba, que él la iba a seguir molestando. La tragedia ocurrió hace siete años y todavía Arnoldo sigue prófugo. El FBI lo puso en la lista de los diez más buscados. Tenemos indicaciones que se escapó hacia México y que quizás en Durango. Y si hay gente que lo conoce y sabe dónde está y lo quiere ayudar, lo sigue ayudando, que se percaten de que ahora van a estar cómplices de él. La familia vive atemorizada de lo que Arnoldo pueda hacer. Sí hay temor porque para empezar tenemos a su hijo. De que quiera venir por él, de que se lo quiera llevar. Mientras tanto, los hijos de Estrella están tomando terapias para sobrellevar sus traumas. Rezamos por sus hijos, por su familia, su hermana, que tanto la extraña, la extrañamos. Queremos justicia, queremos que él diga por qué. Qué triste desenlace. El FBI ofrece una recompensa de 100 mil dólares por información que ayuda a encontrar a Arnaldo Jiménez. Y si usted conoce su paradero, puede llamar al número en pantalla. 1-800-225-5324 o conéctese y contacte a la embajada estadounidense más cercana a su ciudad.